Bueno, con respecto al Perú, llevo tres años allí, estoy muy contento. Sí creo que es una sociedad que, como dije, me parece que es una sociedad que sabe reír mucho. Me encanta el sentido del humor peruano, son una pandilla de cachondos. Y no tienen miedo, como digo, no tienen miedo a reír. Y eso para mí es como... ¡Qué bien! O sea, qué bien que no estén midiendo lo que dicen, que uno pueda bajar la guardia y ser natural. Porque yo ya estaba un poco... Claro, después de todas putas, cuando algún amigo personal que me dijo que es que, claro, hay temas de los que un escritor no se puede reír. Y claro, un escritor satírico, como yo pienso que un escritor se puede reír de todo, y que todos los temas tienen su enfoque paródico y su enfoque humorístico. Y si no, eso sería horroroso, porque eso significaría que estamos sacralizando algo. Y cuando sacralizamos algo, estamos dando pie a que el autoritarismo se tome demasiada confianza e imponga medidas que no son justas para los ciudadanos. Entonces yo creo que la labor de un escritor satírico es reírse de todo, poder reírse de todo, y que una sociedad sana debería poder reírse de todo. Entonces creo que realmente estamos cada vez más abocados a una sociedad cada vez más enferma.